¡Ay, me caigo! Pues nada, no ha habido formados. Dos burros. Uno y dos. Y dos y tres. ¿Los veis al fondo? Dos burros. ¿Por qué nos gustan tanto los burros? Porque los burros llevaron a la Sagrada Familia a Belén. Después a Egipto. Después tuvo que desatar un burro, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Pues eso, que tuvieron que desatar un burro en la entrada a Jerusalén. Otro burro. Y cada uno de nosotros ha sido soltado por el Señor, por pura misericordia, y utilizado para llevarle y traerle. Y esto nos emociona. Efectivamente, dos burros más. Dos burros más. Así que si quieres pertenecer al Club de los Burros, vente con nosotros y observa la naturaleza, que enseña mucho. Que Dios os bendiga. Chao.